Nos vamos hasta Monterrey, ahí está nuestra compañera Sara Soberano. Sara, adelante por favor. Gracias Francisco, muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para relatar lo acontecido durante esta guardia nocturna. En primer lugar, un hombre fue asesinado al interior de su domicilio mientras cenaba. Este homicidio ocurrió en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey. Según testigos, los presuntos agresores llegaron en una motocicleta, se detienen al exterior del domicilio. Uno de ellos desciende, observa desde la ventana y dispara en tres ocasiones para luego huir del lugar. Posteriormente, un hombre que iba a bordo de un vehículo fue alcanzado por presuntos sicarios y lo asesinaron. Se informó que el hombre, quien en vida respondiera al nombre de Román Vázquez, circulaba en su automóvil a la altura de la colonia Buenavista Segundo Sector. Más tarde, dos hombres que iban a bordo de una motocicleta fueron privados de la vida tras ser blanco de un ataque a balazos en la colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Escobedo. Vecinos informaron que los motociclistas fueron alcanzados por otros sujetos que iban a bordo de un vehículo y les dispararon en varias ocasiones. Luego, las detonaciones de arma de fuego alertaron y alarmaron a vecinos de la colonia El Sabino en el municipio de Guadalupe. Tras el reporte, elementos de la policía municipal arribaron al lugar en donde los habitantes de un domicilio indicaron que escucharon los disparos y se percataron que había sido baleada su casa. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días.